y cuál es el principal problema que tiene usted de allá por lo menos usted yo me inventé un boquete en la pared y ellos hacen sus cosas por ahí y entonces cuando ellos colocan yo agarro una tijera y lo encañó no le dijo o pagan 20 dólares o corto no iba pasando iba cayendo un niño de una quinta planta yo lo aparece pero caramba por eso fue un buen acto dice no fue que me aplaudieron yo emocioné lo tiré para el hogar cuando él me abraza por atrás y me susurra en oreja yo me pongo vaya para un sexo loco cuando él me abraza por atrás me susurra y me besa el cuello yo como que me sito y hago esa muera me duele ¡Felipe! ¡Felipe! Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Señores. Buenas. Muy buenas. Encantadísimo. Sí, señor. Encantadísimo. Vamos a ver cómo haces. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Bien. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Aquiles. ¿Cuál es el nombre? Euclides. Euclides. Buen. Euclides. Euclides. ¿Cómo a ustedes le dicen más, Felipe o Boruga? Euclides. ¿Cómo le dicen? Ah, no, Euclides me dicen mucho. Euclides y Euclides. Euclides. Y Eurípides. Sí. La gente no le mete la E. El nombre mío, lo que da es político y vaina así. Sí. ¿Cómo le dicen a ustedes más, Felipe o Boruga? Pues depende. ¿De qué? De la calle, Boruga. Ok. En mi casa es Felipe, ¿cómo le decís Boruga? No, porque yo... Yo andaba con Felipe y entonces le dijeron, su esposa es doña fulana de Boruga. Sí, señora de Boruga. No, ella llegó ni pensación a mi casa. Señora de Boruga. Ay, 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 señores. Señor Boruga y señora también. Nosotros felices por el apoyo que le han dado a este espacio. Atento a Chiste. Ya tenemos varias semanas, qué sé yo, meses, no sé. Y entonces, sigan comentando, sigan compartiendo, sigan hablando del programa que de verdad vamos bien. Vamos bien. Y compartanlo, porque cuando usted lo comparte, pues hace partícipe a otro grupo de gente para que también participe del programa. Y preparados que vamos a la calle pronto. Exactamente. A conseguir, atento a Chiste, el mejor Chiste de la calle. De la calle. Para que sea premiado. Porque es que el dominicano tiene el humor en los huesos y eso hay que aprovecharlo. ¿Es verdad? Sí, señor. Ah, pero vamos al cementerio. No, porque están trancados. ¡Hey, hey, hey! No, no, ahí sí hay chiste. Pero ahí sí hay chiste. No, pero ahí sí hay chiste. ¿A dónde? Usted nos dijo que están en los huesos y ahí lo que hay en los huesos. Pero están cerrados. En la calle. Esto era antes, ya muertos ya de arriba, que están, los abren. No olvides. Incluso... Tú sabes, yo hice una maldad grande una vez. Ajá. En el cementerio de la Independencia. ¿Qué hizo? Estábamos grabando. Y entonces, nos cogió la noche. Y dije, hay que grabar una parte por la de Foucault. Claro. Y entonces, salieron dos tigres de una tumba. De ahí, dos tigres, de esos piperos, de los que olían cemento. Ah, ok, ok, ok. Y yo le agarré a los dos y le digo, ven acá. Sé quiénes ganan 100 cada uno de esa época. Era 100. Y yo aquí. ¿A qué es lo que hay que quemar? ¿A qué es lo que hay que quemar? Digo, no, no, no. Miren, aquella persona que está allá, nosotros vamos a hacer algo aquí. Y cuando él esté pegado de este panteón donde ustedes salieron, ustedes salen y le preguntan la hora o lo que ustedes quieran. Y entonces, supuestamente, estábamos grabando el fusil Waukú. Ustedes pararon ahí y a otra muchacha que estaba trabajando con nosotros. Y entonces, no, porque ahora vamos a que yo, ¿qué cosa? Todo el mundo muerto del miedo. Margarita. No sé por qué que le tiene miedo a los muertes. Entiendo. Y hay que hacer estas vainas aquí, a estas obras. Digo, es que no hay más tiempo. Y cuando están parados ahí, salieron los tigres. Uno dijo, ¿qué hora es? Y el otro dijo, está nublado. Ay, 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 ay. Y no lo grabaron todavía. Sí, se grabó. Para eso se perdió. No, pero mira, yo me iba a poner malo. No, pero no es para mí, no es para mí. Imagínense. Así que, señores, hoy el programa tenemos invitados, ¿cómo que yo digo siempre? Héctor. No, de lujo. Héctor Mega, qué sé yo qué. Ultra Mega, importante, de lujo. Oh, ajá. Yo creo que tú no lo puedes repetir. No, porque ajá. Pues ya lo dije. Se muerde la lengua. Eso está ahí, que lo repitan. Ultra, ¿qué? No, va, y no un trabalenguas. Sí, exacto. Dos personas importantes. Vamos a empezar con el tema de nosotros para llamar a esos muchachos. Y dice así. Sí, 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 sí. Vamos a cogerlo suave. Vamos a ponernos con techo. Vamos a ganar el golpe. Vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave. Vamos a ponernos con techo. Vamos a botar el golpe. Vamos a hacer algunos cuentos. Señores, con nuestro tema vamos a llamar aquí a uno de los grandes de República Dominicana. Marionista, actor, comediante, libreta, funcionario de toda la baile, de todo, el señor Víctor Reyes. Víctor Reyes. Víctor, Víctor. Señores, yo aquí me siento... ¿No te vi en la marcha? Sí, no, yo fui. ¿En la marcha de la bandera? No. Te iba a decir que aquí yo me siento como si estuviera en el urólogo. ¿Aquí? Como estos tigres tocándome aquí atrás. Y señores, también nos acompaña en el día de hoy otro joven de aquí del país que está haciendo un trabajo muy bueno. Él es todólogo, cuenta chistes, hace personajes, yo no sé ni cómo presentarlo, pero también representa a un personaje muy querido de nuestro país. Vamos a llamarlo por aquí. Está con nosotros Soto Quilate Valbuena. ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Venga, chuca, venga, chungo! ¡Ey, Felipe! ¡Vaya, chico! ¡Venga, venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Jablo, mira! ¡Atento a chiste! ¡Mira esta vaina! ¡Esto está bonito, oíste! ¡Jablo, atento a chiste, buruga! ¡Yá, Orlando, buscas un cuarto aquí! ¡Dime, alco chungo! Esto es allá que sale. ¿Lo che, allá? ¿Estás allá? Buruga, este es una mentira, buruga. No, yo me sorprendí yo. No, no, ¿qué pasa, buruga? Es una mentira, es una mentira, es una mentira, es una mentira, eso es gratis, hay un refrán popular que dice, manos que dan, esperen, no, esperen ahí, tiene 200 pesos ahí, no, yo la di para adelante, el papelito, el papelito, yo te voy a dar lo que está dentro, igualito, lo que dice el papelito, lo que dice el papelito, nada, ok, ya entendiste, vaya, Felipe, tú me tratas mal, Felipe, no, mal, me trataste tú que no me No te diste nada, tú puedes comer daña dulce, Felipe, y para qué me lo dices, yo no soy diabetes, no, pero no eres tú, y quién es, el dulce. El dulce es daña veces, si, dile a mí, contentísimo, de verdad, esto está bonito, esto es la tiguerita, el que se ponchó con la tiguerita. Dilo tú, güey. Dilo tú, güey. ¿Sabemos lo que va a pasar? Dilo tú. Tú eres guapa. No, porque tú sabes que viene a él, se ha vuelto tigre, tú ves. Se ha tenido que meter al grado de la vaina. No, no, ya eso es vaina, tú ves. Sí, pero a mí me da miedo que tú haces mucho así. Me va a dar un trompo. No, 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 porque tú sabes, medio moca ahí. Sí, el pobre viene a morir, ¿síste? ¿Por qué? Sí, el puestero ahí abajo, no me querías entrar. ¿Por qué? Digo, que, 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 para donde yo iba, digo yo, para el de Borugas Fast Free, Fast Free, ¿qué llaman de la vaina? No, no, atento a chistes. ¿Y cuántos programas tiene Borugas? No, atento a chistes. ¿Eh? Atento a chistes. ¿Atento a chistes? Sí. Bueno, atento a chistes, va, y el tipo no me querías entrar. Ajá. Digo yo, eh, voy para allá arriba, para el de Borugas, me está esperando, Pachuco, eh, Jorge, el productor, tú sabes, hay que mencionar el productor para que te invites de nuevo, ¿está bien? Sí. Los músicos, la orquesta, ¿verdad? Sí. Y que, y que ustedes, digo yo soy artista. Dicen él, oh, artista. Pues tú sabes que siempre Guachimán es artista. Siempre tiene una canción compuesta. Ay, Guachimán es artista. Siempre es artista. Tú sabes lo de los pasillos con la visión. Esa es verdad. Y si a usted le da mucho tiempo, se la canta. No, ahí mismo, ahí mismo. Oye, y después que te canta a medio... Y si tú le asentas a la primera, te canta a otra. Exactamente. Que él está escribiendo, que le falta un pedazo. Un pedazo. Que es la que está buena, que es la que está buena. Yo sé que usted anda rápido, pero escuche este pedacito. Vaya, vaya. Sí, entonces el tipo me dice, no, pues yo rimo, si tú rimas, te dejo subir para allá, para la segunda. Ajá. Y yo le pongo allá, pues él cogió su guitarra, la tenía ahí mismo, esa es copeta. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues yo no entiendo en los guachimanes, yo no entiendo en nada. ¿Tú ves? Sí. Sácale la vaina, la guitarra y hace... A mí me llaman Juan Tomás. ¿Era Zulo? Sí, Zulo. A mí me llaman Juan Tomás. Y me besé con tu mamá. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Digo yo, oh, con mi mamá. Y yo con un tío, un león, de olla grícola, ¿tú sabes? Yo no sé, ¿no? Toda, ajá. Digo yo, pues préstame la guitarra. Ram. Y hago así. Ram. A mí me llaman Tito Puerta. Es el amor con tu mujer. Dicen, no, Rimo. Digo, pero es verdad. Ajá, 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 ajá. La voy a llevar a la base. La voy a llevar a la base. Y dice, no vaya usted a la base, aqueroso. Ajá, 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 ajá. una señora mayor, la suben, estaba Telemundo, estaba Univision, estaba todo el mundo, una entrevista, esta señora tan mayor que se aventuró a venir. Dice, ¿y usted tiene motivos suficientes para haber venido aquí en ese riesgo? Dice, sí, claro, chico, yo vine porque ya yo no aguantaba más. Dice, ¿y cuál es el principal problema que tienen ustedes de allá? Por lo menos usted. Dice, yo, el principal problema mío era la base. Dice, ¿la base de Guantánamo? Dice, no, la base de la Naca, tío, pero no había agua, no había agua. ¡Cállate! ¡Ay, dame, te voy! Hablando de cubano, tú sabes que se mudó un cubano en mi pueblo. No sabíamos, ¿no? En Barahona, lo primero que llega moderno en ese tiempo fue una máquina, una máquina de refresco. Y él era ludópata, él jugaba. Primero llegó antes de la máquina, llegó una maquinita de esa de apostar. Y él apostaba, hoy cuando traen la máquina de refresco, él va a la máquina de refresco, mete una peseta y le da una Coca-Cola. Mete otra peseta y le da una Coca-Cola. Un refresco, un refresco. Ah, ok, un refresco. La mete y le da otro refresco. Y ahí entonces vengo yo y le digo, hey, pero quítate de ahí, déjame yo comprar una. Y dice, ¡ahora que estoy ganando! ¡Sí! Me acordó el señor que está parado, señor mayor, que está parado con dos bolsas en la mano. Dos fundas, dos fundas. No, y dos fundas también. Y el señor está parado ahí y una señora del residencial se le acerca y le dice, caballero, escúseme, no es por nada, pero usted sabe que yo perteneco a la junta de vecinos y entonces lo veo usted aquí, que no lo había visto aquí en el residencial, con esas dos bolsas en la mano y me resulta sospechoso, dice el viejo. ¡Sospechoso! Yo no soy ladrón, no. No, no, yo no he dicho que usted es ladrón, señor, pero que me resulta raro. ¿Qué usted lleva en esa bolsa? Dice el viejo. Sí, esto es dinero, dinero, esto es dinero, dinero, dice la señora. Y entonces, no, mire señora, le voy a explicar. Sucede que yo vivo al lado de un estadio y entonces tenemos una pared que nos divide y yo sé que la gente desaprehensivos en esos estadios cuando van a hacer su número dos, o sea el PIS, cuando quieren hacer su necesidad y no encuentran, lo hacen donde quiera. Yo me inventé un boquete en la pared y ellos hacen su cosa por ahí y entonces cuando ellos colocan, yo agarro una tijera y lo encañono. Le dijo, o pagan 20 dólares o corto. Imagínese, todito pagan de una vez, me lo dan. Entonces la señora dice, ah, pero eso en esta bolsa y aquella bolsa, dice la señora, bueno, acuérdese que no todos tienen 20 dólares. Que me gusta. es el piso del medio, oíste. gran un negoy. Es un león. Dale. Bienjamismo. Sí, yo tengo mis chistecitos también. Atento chistito. Si arme una fiesta en el zoológico, para el empleado del zoológico,스트 para el empleado, nunca se ha visto, tu ve, paces de la bebedera bebedera de toda la vaina robo y en una va saliendo guachiman, con dos monos, afuera y los Chef. Y dice, no, yo me saqué esto de la rifa. Dice, no, te saco dos monos. No, dos monos. ¿Tú eres chivado? Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Daba una silla, loco, ¿qué fue? El pelotero recién firmado, bueno, le toca el turno al bate. Y él viene, se cuadra, le pichan y el tipo le lanza, hermano, y saca la pelota. Y se manda corriendo a la primera, brinca. Se manda a la segunda y brinca. Llega al home y brinca. Dicen, coño, todo muy bien. Pero y eso, se nota que no era humilde. Dicen, no, no, fue que le di con el codo. Y el muchacho que lo filmaron como pelotero y salió a celebrar con un grupo de amigos en el carro. Y bueno, ya tú sabes, choque, llevan al hospital, llega el médico y se para con la familia y le dice, bueno, lamentablemente hay que cortarle el brazo derecho. Y la grita de él, ay Dios mío, la esperanza de la familia, este muchacho va a ser piche. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay, 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 pero él está durmiendo, no le han dicho nada. Se despierta y ve la mamá con una cara, la hermana tirada a un sitio, el papá que está bajo calmante. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ay mi hijo, lamentablemente tú perdiste el brazo derecho. ¿Cómo? Ay, uy, y se paró y con este brazo y así se quitó la vaina que le habían puesto de sueño. Se arrancó y arrancó para el techo del hospital. ¿Cómo estás? Yo no tengo nada vivo. Y cuando está en el borde, veo uno que le faltan los dos brazos, que viene bailando. Yo tengo uno y me voy a matar y a este le faltan los dos y va bailando. Yo voy a averiguar lo que es. Y subo a la escalera y cogió para allá y mismo pasando por la misma puerta. Sale, lo agarra, dice, hey, lo topa. Óyeme, y esa felicidad que tú tienes. Yo como perdí un brazo y me quería matar y tú estabas bailando. Dice, bailando, coño, una picazón que tengo allá atrás. No tengo cómo, no. No, de verdad. Y el otro que está, un amigo que se para a mirarlo así en la esquina. Dice, Padrín, ¿no tú sí eres bruto? Dice, ¿y por qué? El tigre está arrancando, señor. Pero tú te estás arrancando la cabeza con la gorra puesta. Y él se voltea y dice, ah, ¿y tú para qué? Quítate de atrás, te quítate el pantalón. Hola, ¿sabes bien? Esta familia se le murió el padre de la casa, murió el hombre de la casa, y está todo el mundo llorando, llorando, y el señor, él era un lechero muy famoso en el pueblo. ¿Con qué? ¿Un lechero? Muy famoso, y todo el mundo fue a cumplir, wow, con ese lechero que murió, murió el lechero, qué pena, y la familia estaba vuelto loco, y grito, y grito, y grito, y grito, y grito, y de repente llega un señor trajeado. Saludos, yo soy abogado, yo vine porque yo tengo el testamento que dejó el señor. El mismo, al lado del muerto. Sí, que dejó el señor. Tengo el testamento y quiero leérselo a la familia. Entonces, él empieza a leer, dice, la casa del barrio se la dejo a mi hija. El edificio del residencial se lo dejo a mi esposa. Las dos casas del residencial de allá abajo se la dejo a mis hijos varones. Oye. Y una comadre que va a decir, ay, comadre, por lo menos él se va, pero le va a dejar algo a la familia para que se ayuden su herencia, dice la esposa. ¿Qué herencia en herencia? Esa es la ruta para que sigamos repartiendo lechos. El tipo que se encuentra con un centerfield famoso, pero tenía 20 años que no lo veía. Le dice, fulano, ¿y qué fue? 20 años tú perdías. estaba preso. ¿Que tú estabas preso? Le dice, y eso estuvo callado. ¿Y qué pasó? Le dice, no, iba pasando. Iba cayendo un niño de una quinta planta, yo lo aparezco. Le dice, fue un buen acto. Dice, no, fue que me aplaudieron. Yo me emocioné y lo tiré para el hogar. Que yo te perdone. Dale, dale, Valbueno. Lo pivoteó. El tipo que se aparece en un bar con una jicotea con los brazos partidos, cubrita por todos los lados y un hoja bollado. ¿Él o la jicotea? El tipo, el tipo se aparece con una jicotea ahí abajo del brazo. Ajá. La pone en el motorador, pum, y se llama un trago. El tipo le sirve el trago y se queda mirando la jicotea. Y dice, esa jicotea. Y dice, no, se ve una jicotea olímpica. En esta carrera con los perros, con los gachos, con toda la vaina. ¿La jicotea? La jicotea. Oye, dice el tipo, ¿cómo va a ser el baterne? Dice, sí, yo te la he hecho. Tú no tienes un perro por ahí. Dice, bueno, yo tengo un pivo ahí atrás. Vamos a echarlo correr, vamos a portar 20 mil. Dice el tipo, vaya. ¿Verdad? El tipo saca su venta, el dueño la jicotea, el otro la jicotea, el baterne de 20 mil, pa, y se va para allá afuera. Cuando coge un palito, el que acase el palito primero se gana. ¿Verdad? Se la jicotea y el pivo. ¿Verdad? Viene pa, el Bobby, ven pa, el perro, ya tú sabes, cuando agarra el palito, guau, te tira el palito, Bobby le cae atrás, el tipo coge la jicotea. Guau, la jicotea. Ya no. Tú sabes que, tú sabes que, tú sabes que había un tipo que aspiraba a un candidato político y él andaba haciendo campaña, por los barrios y llegó a un barrio muy pobre y empezó su discurso. Porque de yo ser ganador, a partir de hoy, no habrá hambre en este barrio. A partir de hoy, todas esas personas, él vio mucha gente descalzo, que andan descalzos, lo voy a suplir de todo tipo de zapatos para que tengan sus zapatos. Fue el mundo contento y una señora que había ahí, una viejita, dice, señor candidato, mire, mire, enseñándole, mire señor candidato, dice el candidato, y de panty también. y llega la hija con un reloj. Dice la mamá, pero mi hija, ¿y ese reloj? ¿Tú no estás trabajando? Dice, no mamá, eso fue en la universidad, que hicieron una rifa, yo tenía 10 pesos, yo jugué el boleto y mire, me ganó este reloj. Oh, qué bien. A los dos días viene la muchachita con un guillo de este gordo de oro. Y si ese guillo, mi hija, dice, no mamá, quisieron otra rifa allá, en la universidad, otro grupo. Y yo jugué mi boleto y ahí mire, dice, ah, qué bien. A la semana aparece la carajita en una pasola. Y se parquea. Y dice, ¿y esa pasola, mi hija, te la apretaron? Dice, no mamá, que hace una semana que no hacían rifa allá, hicieron otra rifa y yo me la gané, mírela ahí. Ahí tengo mi guillo, tengo mi reloj, tengo mi pasola. Ay, mi hija, qué bien. Y entra la muchachita y ella oye que entra para el baño y cogió para allá y le abrió la puerta. Dice, mira, mi hija, lávate bien el boleto, oye, te saco un carro la semana que viene. Vamos a coger los aves, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a coger los aves, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Ay, ay, ay. El diputado. Dale. El diputado cae preso en una redada y él le dice a la policía, yo soy el diputado, figura y figurey. Dice, pero es que tú dices que eres el diputado, figura y figurey, pero tú no tienes cédula y tú no tienes una identificación. Dice, bueno, se me quedó, pero tú me conoces. Dice, bueno, lo que pasa es que mucha gente se parece. Yo, por ejemplo, metimos preso a Felipe en una redada, él no andaba con cédula y no hizo un chiste y lo soltamos. Pachuco cayó preso en una redada, no hizo un chiste y lo soltamos. Dice que yo lo que soy diputado y no sé hacer nada. Se sueltenlo. Ay, santo, dale, para el bueno. Mira, tú sabes que a mí me gusta la gringa, ¿verdad? No, no sabía. No, yo ayer en Nueva York buscaba mi gringa para mi papel, ¿estuve? Pero no, tú estabas nomás en Dominicano. No, 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 en Washington High pero me fui para Nueva, tú sabes que las mujeres en Nueva son blancas o verdes, ¿verdad? Sí. Y allá en Nueva, me metí en un bar ahí de mujeres para empezar a bailar con una mujer salsa ahí con pincotinca, 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 cotorra con la tepa. Cotorra. Al final le digo yo, what are you from? What are you from? What are you from? Oh. Sancho de baile. Hablando de baile, el tipo que tenía amores con una gringa y ella le regaló unos zapatos de charol, unos zapatos que aspejeaban. Se fueron a bailar y entonces le empezó a bailar con toda la mujer que tenía falda. Él bailaba con ella, toca un chis de salsa, una salsita, le metía los zapatos, le decía. Pero baila, la vi. Tangas blancas, jalaba a la otra, la bailaba, le metía los zapatos, le decía, tangas rosadas. La gringa que lo vio, le dice, vamos a bailar, se quita lo suyo, él no se da cuenta y comienza a bailar con la gringa. Le mete los pies, dice, no puede ser. Vuelve y la jala, sigue bailando. La jala, dice, diablo, se me rajaron los zapatos. Vamos a coger los suaves, vamos a ponernos contentos, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a coger los sabes, vamos a ponernos contentos, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Ay, ay, ay Señores, recordándoles que Pueden contactarnos En Estados Unidos Al 347-319-0919 Con Luis Enríquez Que es la persona que se encarga De nosotros allá Un cano de los picoteos Si usted quiere hacer un show Un show de grandes ligas Vamos a decirle así Aquí estamos nosotros para hacerle su show Llamen al 347-319-0919 Mírenlo ahí 347-319-0919 Luis Enríquez 347-319-0919 Luis Enríquez 347 va adelante Y después 319-0919 347-319-0919 Si usted no lo entendió Alguien que esté viendo El programa que lo escriba Ahí ahora en los comentarios 347-319-0919 919-1919 Si ¿Encopió ahí? No Vamos a cogerlo suave Vamos a bordernos contentos Vamos a botar el golpe Vamos a hacer algunos cuentos Vamos a cogerlo suave Vamos a bordernos contentos Vamos a botar el golpe Vamos a hacer algunos cuentos Este tipo es un cazador muy famoso El tipo es un cazador Que gana premios internacionales Y el tipo Fue a una competencia mundial Y ganó todos los trofeos Vino a su campo Y la gente orgullosa en su campo ¡Ay mire doña! El hijo de Juan Él se ha ganado todos los premios Él anda por el barrio Saludando a todo el mundo Con parón Así saludando a la gente Pero anda con el pantalón de guardia De cacería puesto Anda con su pantalón Y su cosa Y su Hizo un poloche También de camuflaje Y anda caminando así Por el barrio Y de repente Con sus amigos Que andan detrás de él Él se para debajo De una mata de palmas Y ve una paloma Que está allá arriba Parada Y dice ¡Wow! Miren esa paloma Si yo hubiese andado Con mi escopeta Le hago así ¡Toma! Y cuando hizo así Vino la paloma ¡Pla, pla, 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 pla Le cayó en el suelo Y dice ¡Pero! ¿Cómo fue eso? Yo no le tiré Y dice la paloma Sí, pero yo te conozco Me diste un suto ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba en el hombre Que está en el play ¿Cuál es? Así Mirando por el cielo Y mira Para las gradas Y ese play ¡Wow! Lleno de gente Y dice ¡Wow! Aquí debe haber Veintipico de mil personas esto está detallado de gente y mira para abajo y dice, huepa debe haber de este lado por lo menos 50 policías de este lado hay por lo menos 50 policías más 30 31, 32, 33, 34, 33 80 vendedores aquí en el medio hay por lo menos 40 de este lado debe haber 80 vendedores más los porteros los que sacan la lona y esta fuñida paloma venía en Bahram 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 soy defensor de los tígeres no sabía y ya me habló un motorista acá en el barrio ¿cómo se llama? ya me habló llave bloc si, si estropeó una doña espérate ¿cómo es el asunto? llave bloc pero llave o bloc? no, llave bloc llave bloc llave bloc, si estropeó una doña llave bloc estropeó una doña estropeó una doña en su motor me acuerda por casa me acuerda por casa un tipo que hacía llave y él se llamaba Neno le puso llave Neno ¿el negocio? está bien llave bloc llave bloc llave bloc continuo dale, dale está bueno llave bloc llave bloc chocó la doña estropeó preso llave bloc Digo, mira, yo vine a defender a ella, y dice, no, Marbuena, tú no viste que ese muchacho no vio a esa doña. Digo, la vio, le dio medio a medio. La mujer que le estaba siendo infiel al marido con un tipo sin brazos, y ella oye que llega el hombre en la pasola, le dice al mocho, escóndete en el closet y no salga hasta que yo no te llame. Llega el marido y la encuentra totalmente desnuda. Dice, ¿qué tú buscas desnuda esta hora? Dice, no, porque tengo calor. Dice, pero algo tú estás haciendo despierta esta hora. Dice, estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué tú lees? Dice ella, el salmocho. Y el mocho salga. Vamos a cogerlo suave, contento, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos puestos. Vamos a coger los aves, vamos a ponernos contentos, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos puestos. Tipo que va en una guagua, agarrado de su cosa, de su manubria, con una señora delante de él, y la guagua, tú sabes, la guagua, la señora no aguanta más, se voltea y le dice, hágame el favor de despegarse, porque ya yo le estoy sintiendo a usted otras intenciones. Dice, ay no doña, escúseme, no, perdóneme. No, 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 por favor. Bueno, la señora se despega. Sí, el aguagua, el fú, el aguagua. Y entonces viene el señor y se pega otra vez de la señora, y ella vuelve y se voltea y le dice, hágame el favor, si usted no quiere, yo le doy un par de galletas aquí, y hazme un reperpero. Dice, ay no doña, ya yo sé, usted parece que se entiende algo, lo que pasa es que yo cobro un efectivo, me acaban de pagar, y tengo el sobre aquí en el pantalón. Ah, ok. Sigue la guagua. Hasta que la mujer se voltea otra vez a la tercera esquina, y dice, échese, échese para atrás. Dice, doña, ¿y qué fue? Dice, a usted le ha aumentado el sueldo tres veces. Tú sabes que en la misma guagua iba una señora sentada en la guagua, una señora mayor, y al lado de ella va un joven, y ella cada rato hace así, y le pasa un puño de maní al joven. Joven, tenga. Y el joven coge y empieza a comer maní. Gracias, señora. Hoy sí comió su maní. Dos minutos más tarde otra vez. Escúcheme, joven, tenga. El joven agarra su puño de maní y se lo come. La vieja vuelve al pase. Joven, tenga. El tipo ya se siente tan agradecido, le dice, doña, guau, qué detalle el suyo. ¿Verdad? Brindarme su maní, que quizá lo compró con mucho amor, y dejarle comerse. Y dice, no, no, no es tanto amor. Lo que pasa es que yo no tengo dientes, yo solamente lo chupo. ¡Sí! ¡Vaya, yo! La misma guagua. Para los que les gusta comprar maní en la calle, sepan que la fundita, que venden los haitianos en la calle, la fundita donde meten el maní, ellos la llenan, la soplan. ¡Ay! ¡Ela! Sí, para hecharlo. ¡Ay, Dios mío, no me digas eso! Y después entra el maní. ¡Claro! Y lo tapa. ¡Diablo! O sea, que todo eso llega ahí, se tapa. Y los que compran queso, mi güey, por alrededor de la basílica. ¡Ay, Dios mío! Esa funda blanca llena de queso, ¿qué usted ve? Con la boca que la llena. Y dos, uno, no, varios. Porque eso, eso hoy no maneja. Ok, está ya. Ok. Para los que les gusta. Que se pueden morir. Claro. Que a propósito de morirse, el pastor y el taxista, que se murieron al mismo tiempo, llegan al cielo, y Dios recibe al taxista con bombos y platillos, y al pastor, normal, y el pastor se queja y dice, mi Dios, pero ¿cómo yo? Que era un pastor, me reciben así, sin tornizón, y al taxista lo reciben con una fiesta. Dice, no, es que mientras usted oraba, el público se dormía. Cuando él manejaba, ellos rezaban. La tipa, que va lentita. Doctor, mire, yo vine porque tengo un problema. Dice, dígame, ¿cuál es un problema? Dice, mire, cuando mi esposo me agarra por atrás, y me abraza, y me va a besar, y dice, espérese, tiene que ir a un sesoro. Dice, espérese, déjeme explicarle. Cuando él me abraza por atrás, y me susurra en oreja, yo me pongo, oiga, vaya para un sesoro, porque yo soy gentil, te dije, pero espérese. Cuando él me abraza por atrás, me susurra, y me bebe ese cuello, yo como que me sito y hago, esa muela me duele, esa muela me duele. ¿Qué tal? Está bien, está bien. Está bueno. Ok, bueno, entonces, señores, esta ha sido otra entrega más de Atento al Chiste. Esperamos que se haya divertido. Este programa está hecho para que usted se divierta y Atento al Chiste, bote el estrés. Claro que sí. Se olvide de los problemas, y recuerde que estamos en la plataforma de Al Tanto TV, y este programa se llama Atento al Chiste, compártalo, para que verá, y espere los chistes de la calle. Claro, sí. Los chistes de la calle con premios. Con premios, premios. Baje un poquito, por favor. Sí, baja un poquito. Vamos a salir a las calles de Santo Domingo y de los pueblos también a buscar a gente que haga chistes y pasarlo por aquí. Claro. Y los premios van a ser variados, pueden ganarse desde una menta hasta un carro. No, menta. Ni menta ni carro. Yo sé que no dije nada. En el puerto del señor, era el ñato. Ah, vale, vale. Un ñato hizo un curso. Y era una rifa. ¿Qué es lo que van a rifar? Un aro y una asa. Oh, la gente compró de una vez, pero mucho. Y salió el premio y yo, pues, vieron el que ganó. Aquí, mira. Ahí están los premios tuyos. No, espérate, espérate. Tú rifaste un carro y una casa. Ese no, un aro, un tarro, una estanza. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave, vamos a hacer algunos cuentos. ¡Aplausos!